Hola, me llamo Martín y quería invitarlos a este tutorial que vengo armando desde el comienzo del año. Está desarrollado para Unreal Engine 5 desde Early Access, que era la versión que teníamos en febrero, hasta la actual, y para Unreal Engine 4. El tutorial va a abarcar cosas como gestión de mallas y materiales, uso de widgets dinámicos que se cargan a partir de una base de datos y que completan todas las opciones dinámicamente. El sistema está integrado al mannequin de Unreal Engine 5, que viene por default, y a Advanced Location System para Unreal Engine 4. Durante el curso vamos a explicar cada detalle, cada cosa, cada actor, cada widget que usamos para mejor entendimiento del alumno. Durante este curso vamos a usar una versión modular del mannequin de Unreal Engine 4, tanto en su versión masculina como femenina, y una versión editada para que ustedes puedan ver el alcance del sistema. La interfase es completamente dinámica, está a carga directamente de la base de datos ya armada, y nos permite una completa selección de cada uno de sus componentes, desde personajes que va a alcanzar, hasta partes del cuerpo o de materiales necesarios, junto con una gran variedad de opciones de estilo. El curso también consta con la correspondiente explicación teórica de cada función, cada variable, cada estructura, y cada cosa que usamos para el correcto entendimiento del mismo. Parte del sistema se basa en la adaptabilidad del mismo, en poder elegir diferentes opciones, como botones, sliders, personajes, géneros, razas, y todo lo necesario para que el usuario final tenga todo el control sobre lo que este sistema maneja. El curso consta de 23 clases de entre 2 horas y media y 3 horas en promedio y empieza la semana que viene.